¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Arre! ¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Uno, dale! Entonces mi hermano, tú ve que allí es dape Siéntese con un zape ¿Quiere que le tire de esas o que otras le saque? Conmelo, guardo y me lo llevo en un tupper En un tupper, pero tú eres el perdido Yo soy dapper, el dapper que te va a poner los sentidos Tú eres el puto padrino Me da risa hijo de puta para acatar al padecido Hasta el padecido y este es engreído Soy un caballero, elevo el séptimo sentido Por si no entendías y ahorita lo apago Soy un caballero, no de Atena, del Zodiaco Eres el Zodiaco y día con días te caes Mira como yo te mando para el zar Yo traigo las cartas para partirte Mira, no eres el rey, güey, la ley es tempiste La ley es tempiste y este no me agrada Mira sus rimas que no las celebran la grada Este puto para mí se queda callada Soy el caballero con mi armadura dorada Con tu armadura dorada El que no lo celebra la grada Notiste como las manos levantaban Yo no soy engreído Más bien traigo mucho rap que jamás has tenido Que jamás he tenido, si quiere le rapeo Lo noqueo, lo tiro y después este lo meo Lo noqueo, ey, este se lleva el trofeo A ti te dicen eso por tronfudo y por feo Y te conviertes en el reo Dice noqueo dos veces y no lo creo Tú eres el que se ha ido noqueado Llámame Márquez Pacquiao, a la lona te he mandado Márquez contra Pacquiao, cuántas te he ganado No las habías contado, solo una, tú mi hermano Me noqueaste eso, la verdad que no es el roce Yo te he noqueado, cuántas, como doce Como doce y tus voces se han perdido Una me bastó para dejarte perdido Mira hijo de puta, no tienes el sentido Y abajo tu mujer llorando porque estás prendido Tiempo, aplausos gente Muy buena batalla No, dale, tú vas a ir Por favor amigos Pues se mantiene A la cuenta, 3, 2, 1 Hay una réplica Aplausos por esa réplica, chingado 4x4 Igual libre Arranca, ¿quién terminó? Tres vueltas nada más Arrancas tú, ok, ok No los quiero de pinches aburridos, cabrones Por eso nos salimos de la casa Vamos a divertirnos, ok, chinguelos A dormir a su casa Y se lo damos en 3, 2, 1 Mira cabrón, no sean tan aburritos Unos vienen de casa, otros desalean He escuchado Yo vengo a dejarle también Y fui a comer para después traerme el puto bocado El puto bocado Que es de lo que hablo Yo soy el padrino Llámame el diablo Ey hermano, tú te vas a ir a dormir Porque te pongo el fin Te vas a ir noqueado Me voy a ir noqueado otra vez camarada Eres el diablo Día con diablo Con él en la grada Mira como él se esconde abajo de mi cama Mientras fumo rama y este pan escondido en la ventana Te fumas la rama y te fumas los cocos A este punto la verdad que no lo conozco Ey hermano, no seas tan mamón A dormir al pandión A dormir al pandión y me hablas de cocos Pero yo soy el rapper que te va a dejar loco Mira, quieres pegarte al foco Yo soy el que todas tus neuronas toco roco Roco, 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 como el panteón roco Te pongo, te esboco, te esopoco Yo estoy medio loco del foco Como Cypress Hill, loco ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Aplausos, jefe! Muy buena batalla Pues el restaurante Yo quiero tongos Ya no hay réplicas Aquí sale el ganador En 3, 2, 1 Se lo dio a Madrid